Vamos a hablar con ellos para que nos comente cómo les ha ido, pero antes de eso, en horas de la mañana se ha hecho el recorrido por los distintos barrios y distritos para hacer la colecta de alimentos, de ropa. Muy buenos días. Buen día. Bueno, sí, el sábado desde la mañana hasta las 19 horas aproximadamente estuvimos recorriendo barrios y distritos. No todo, porque no nos dio el tiempo. Estuvimos recorriendo, como decía, barrios y distritos y la respuesta de la gente fue realmente extraordinaria, hermoso. Como yo les decía a algunos colegas tuyos, estábamos con Pipori, con los demás muchachos, muy reconfortados por la respuesta de la gente. Andagala se puso de pie, Andagala demostró nuevamente su solidaridad con quienes más necesitan. También hemos, digamos que la cantidad de elementos que han donado superó, pero largamente las expectativas que teníamos. Queríamos ir esta tarde a entregar con algunos vehículos que tenemos de colegas o gente del grupo, algunas camionetas, pero no nos alcanza, realmente no nos alcanza. Vamos a tener que buscar un camión o, no sé, tener que ir a otra caravana con muchísimos más vehículos, porque es impresionante la cantidad de mercadería que donaron. Así que estamos muy contentos y, por supuesto, muy agradecidos a la gente, a la gente y a todos aquellos que han participado de esto, ¿no es cierto? Y nosotros, con una satisfacción enorme, porque cuando tuvimos esta iniciativa, que Pipori me habló, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar, no? Dentro de todo, más allá de que la causa, digamos así, se pasa por la solidaridad, pero uno no sabe, así que después de haber recorrido todos los barrios y ver el apoyo de la gente, no tenemos más que agradecimiento, por un lado, y la satisfacción personal de cada uno de nosotros de haber estado trabajando, de haber estado en la calle, de haber estado visitando a la gente. Así que muy, muy contento y muy agradecido. Pipori, también el evento que se ha extendido hasta altas horas de la noche ya casi culminan del día domingo. Y sí, estuvimos, gracias a Dios, una buena participación de los artistas, siempre predispuestos a participar. Agradecemos, bueno, no quiero olvidar de nadie, completamente a toda la gente que participó. Y lo que faltaron, seguramente se va a hacer en otro evento, van a estar participando los que no pudieron estar debido a que no teníamos el tiempo necesario para que estén, ¿no? Una colaboración muy ardua, muy interesante e importante la que ha hecho la comunidad de Andalgalá, como lo resaltaba el profesor. Sí, fue una buena respuesta de lo que es de la gente de Andalgalá. Estoy muy agradecido. Estamos trabajando en seleccionando los productos, lo que es la mercadería, para... y estaba yo separando la cantidad de integrantes por familias afectadas, las que están parcialmente afectadas y las que tienen pérdida total, para realizar un reparto equitativo, más o menos, a la gente que está afectada allá en Sijano. Estuve hablando con la señora directora, vamos a hacer una reunión para la entrega de esos productos directamente a las personas que están afectadas. Vamos a reunirnos con los integrantes de cada familia, donde se le hará entrega de estos productos que están necesitando tanto, ¿no? ¿Han podido recolectar lo que han sido algunas cocinas, algunos utensilios, teniendo en cuenta que ustedes... era uno de los pedidos también que ustedes hacían? Sí, lo que se... tenemos... que se le va a entregar a gente que perdió todos los utensilios de cocina. Hubo una buena entrega de esos productos. La ropa también tenemos que seleccionar, separar por... depende de los niños, adolescentes y adultos. Vamos a separarla y después se hará la entrega de la ropa. Primero, lo primordial es lo que es la canasta básica y productos de limpieza. Eso se hará la entrega, la primera entrega y la segunda, con la ropa, calzados, todo lo que se va separando, debido a que no tenemos tiempo, ¿no? Les agradecemos a los dos por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, seguramente lo estaremos convocando de nuevo a que nos ayuden a difundir, porque seguramente vamos a organizar otro evento donde, por supuesto, vamos a pedir de nuevo la solidaridad de Andagalá porque esto es para rato y encima después ya nos va a llegar el invierno y va a ser peor allá para la gente.